Su mano sobre el espinal de un dragón Pensando solo se hará efecto o reacción Empuñadura de muñecos gigantes Aquel que duda siempre da la razón Y se acomoda porque ya lo ve Se muere el ojo con el tipo aquel Aquel gigante caminaba completo Mezcla de vivo y de cadáver molesto Dando pisadas como un monstruo grande es cierto Le dio hasta cinco en el segundo aquel Cayó más fuerte que el imperio más cruel Y en el final la gente honrada come y vive bien Y en el final la gente honrada come y vive bien Y en el final la gente honrada come y vive bien Y en el final la gente honrada come y vive bien Su gran amor de a poco se marchitó No había teca, no había perdón Buscando grandes y preciosos tesoros En la literalmente mierda Le dio hasta cinco en el segundo aquel Cayó más fuerte que el imperio más cruel No había perdón Eres lugar cuando se marchiando No había perdón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.